hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo estamos en un nuevo comprobante de pago una página de encuestas una página que hemos en la que hemos generado ingresos de forma gratuita una página que demuestra que sigue pagando y que es de fiar mobbrog aquí tenéis el pago ha sido de 20 euros como podéis ver aquí en paypal que se dividen en 4 pagos de 5 porque el cobro es de 5 y te permite de sacar 10 euros máximo al día o decir dos pagos al día pagos de 5 euros que son prácticamente instantáneos los recibí casi al momento de solicitarlos como podéis ver viene a nombre de splendid research gmbh y es una plataforma que la verdad merece mucho la pena tenemos aquí en la plataforma mobbrog y es una página muy sencilla de utilizar entramos con nuestra cuenta y tenemos aquí un menú a la izquierda tenemos la sección start con el panel principal con nuestro saldo y estas no tenemos encuestas disponibles pero estas son encuestas digamos carrusel en la cual si damos el perfil en alguna de ellas ganaríamos 43 céntimos en encuestas lo mismo no tenemos ahora mismo disponibles pero tenemos estas por si queremos vamos a intentarlo hacer y si ya completamos nos van a pagar esta cantidad en cuenta un resumen de todo lo que habéis hecho por ejemplo aquí tenéis los pagos encuestas que ido completando que pueden ser fijaros mínimo 10 céntimos 27 céntimos pero por ejemplo esta última que dice 2 euros con 45 otra aquí con 2 euros con 45 un euro con 7 un euro con 24 un euro con 69 es decir encuestas que paga se pagan bastante bien es una plataforma que la verdad cuando recibes una encuesta suele estar en torno al euro de media así que como podéis ver si el mínimo son 5 se puede llegar fácilmente al mínimo de cobro para que ahora cobrar aquí en canje paypal o skrill cuando llegamos a 5 dólares podemos solicitarlo y añadimos nuestra dirección de paypal en este caso y cobramos podemos invitar a gente estas personas si completan tres encuestas nos van a pagar 80 céntimos automáticamente en nuestra cuenta tenemos una nueva sección de logros en el cual nos van a dar aquí una serie de insignias por invitar a gente por hacer encuestas por recibir pagos etcétera y luego tenemos la sección de perfil que es donde yo os voy a recomendar en el apartado de aquí a la derecha información básica hogar ocupación atención sanitaria viajes etcétera todo esto cada uno de ellos tenéis que completarlo hasta llenar todo esto de aquí arriba al 100% porque porque nos va a dar más posibilidades de recibir encuestas y más posibilidades de poder calificar en las encuestas si no sabéis qué hacer con las encuestas siempre los descalifican tenéis muchos problemas para poder completarlas siempre os recomiendo estas dos guías aquí en la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones para encuestas están basadas en mi experiencia y la verdad que os recomiendo total y absolutamente si queréis aprender a hacer encuestas echéis un vistazo porque a mí me ha ido bien yo personalmente me ha funcionado la mayoría de las cosas que de ahí explico y cualquier duda que tengáis podéis dejármela en los comentarios y básicamente esto es y básicamente esto es modbro una plataforma de encuestas que ha pagado que sigue funcionando que es muy muy recomendable cualquier duda o sugerencia en el blog aquí en el artículo o en el vídeo pasaros por llena tus bolsillos puntocom para estar actualizada toda la información que voy publicando suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós